Canal TVX, una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está por acompañarte. Tópicos deportivos. Comenzamos. Ya va a lanzar. Entro en el box. Ese es el pitcher que mejor levanteo yo. Pinto mi mente y le pongo corazón. La bola viene de frente y la voy a sacar de fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto, un placer saludarles. Hoy viernes 26 de octubre de este 2018, prácticamente ya iniciando lo que es el fin de semana. Hoy tendremos un programa muy completo de mucha información deportiva. Estaremos hablando acerca de lo que es el gran premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 de automovilismo. Hoy se reanuda también la actividad en la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers reciben en su estadio a los Medias Rojas de Boston, una serie que está a favor del equipo de los Medias Rojas. También el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Hay un nuevo líder ya en este arranque de temporada. Y también hoy arranca lo que es la jornada número 14 del fútbol mexicano. Dos partidos que están programados para hoy, ¿no? Veracruz Pachuca. Pachuca es y Veracruz. Y Santos contra Rayados del Monterrey. Son los dos partidos que hay programados. Saludo con mucho gusto. Ya lo escucharon ustedes. A don Pedro Chamelis. Don Pedro se avecina a un fin de semana de mucha actividad. Claro. El gran premio de la Ciudad de México, automovilismo. La Serie Mundial de Béisbol en Estados Unidos. Pero bueno, hay actividad deportiva para ver, para entretenerse un rato. Sí. La jornada 14 del fútbol mexicano. Además de la actividad deportiva que se presenta aquí en la entidad. En la entidad, sí. Y vamos a comenzar, si les parece bien, con el gran premio de la Ciudad de México, la Fórmula 1. Esto en el automovilismo. La Fórmula 1 es como si fuese el béisbol de las grandes ligas. Es la máxima competencia que hay dentro del automovilismo a nivel internacional. Y este fin de semana estará en nuestro país. Se va a correr el gran premio de la Ciudad de México por cuarto año consecutivo. Estará de fiesta lo que es el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, allá en la Magdalena Michuca, en la Ciudad de México. El Checo Pérez, el piloto mexicano, espera tener una buena carrera aquí en su país, ante su gente, ante los aficionados mexicanos, que van a llenar el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Es muy complicado porque no va a haber estacionamiento para los que vayan en su auto. Tendrán que irse en autobús o en el metro para poder llegar al Autódromo de los Hermanos Rodríguez, que seguramente será un día de fiesta, un fin de semana de fiesta, allá en la capital del país, con el gran premio de la Ciudad de México. Donde también se espera que el británico Luis Hamilton, pues de ganar el gran premio de la Ciudad de México, será el campeón de esta temporada 2018. El británico Luis Hamilton, Sebastian Vettel, Sebastian Vettel, que es el otro que está peleando, está muy lejos de Luis Hamilton. Pero pues vamos a ver qué sucede. Lo cierto, don Pedro, que más allá de los resultados, los aficionados mexicanos disfrutan completamente el gran premio de la Ciudad de México. Posteriormente se da a conocer cuál es el evento más importante de toda la temporada en la Fórmula 1 y México en los tres años anteriores ha sido el mejor evento en la máxima fiesta que hay y que la Fórmula 1 así lo designa como el mejor evento del año, que es el gran premio de la Ciudad de México. Ojalá y en este 2018 se repita esa fiesta, esa algarabía allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el gran premio de la Ciudad de México. Y todo parece indicar que para el próximo año vendrá nuevamente la Fórmula 1. Hay que recordar que es un contrato que se tiene firmado con la Fórmula 1 por cinco años para que venga el gran premio a nuestro país. Y vamos a ver si con la administración que viene, porque es mucho dinero que se invierte, mucho dinero se le invierte. Obviamente los organizadores también recuperan algo de esa inversión. Obviamente se le da difusión a nivel internacional a nuestro país, en especial a la Ciudad de México. Muchos turistas llegan, así que llega muchísima gente porque todas las escuderías traen mucha gente. Entonces los hoteles allá en la Ciudad de México generan empleos. Saturados totalmente. Claro, generan muchos empleos y por eso la intención de repetir cada año lo que es el gran premio de la Ciudad de México. Les decía, hay que esperar cómo viene la próxima administración porque el gobierno también invierte mucho dinero en la organización de este evento. No solamente la autorización que da, sino que a veces tiene que preparar aquello. No, tiene que invertir mucho dinero porque obviamente se le da mucha difusión a la Ciudad de México y al país en general. Y por eso es que el gobierno también invierte dinero en lo que es el gran premio de la Ciudad de México. Esto en el automovilismo. Pero también para otros eventos como la NFL, como la NBA que viene y como el béisbol de las grandes ligas. A todos esos eventos también el gobierno tiene que invertir para dar un buen espectáculo a los aficionados de nuestro país. Y que sepan que México a nivel internacional también está ubicado. Claro, y que tiene capacidad para albergar eventos importantes, de esa magnitud, eventos deportivos. Entonces, pues ahí está el gran premio de la Ciudad de México a partir de hoy. Hoy comienzan ya las primeras prácticas. Mañana será la clasificación. A ver en qué posición van a salir cada uno de los pilotos. Y el domingo se corre ya el gran premio de la Ciudad de México. Ojalá y todo salga bien y sea un día de fiesta para los que asistan a presenciar el gran premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 de automovilismo. Una de la tarde con 10 minutos. Vamos a la pausa y vamos a regresar para seguir con más información de los deportes. Estaremos hablando de la reanudación de la Serie Mundial de Béisbol. Vamos a la pausa. Regresamos en un momento. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. Grupo BX presenta. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX. La Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX y un bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones. Todo, todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes a partir de la una tienes una cita con Tópicos Deportivos. Continuamos. Ya va a lanzar, entro en el box. Ese es el pitcher que mejor levanté o yo. Pinto mi mente y le pongo corazón. Ya estamos de regreso aquí en Tópicos Deportivos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo a través del 89.7 de FM La Grande de Tabasco. Y vamos a dar paso a la información del béisbol de las grandes ligas. Porque hoy se reanuda la actividad en la serie mundial. Una serie que está a favor del equipo de los Medias Rojas de Boston. Dos juegos a cero. Así que, ¿cómo la ve usted el día de hoy, don Pedro? ¿Es el tercer juego? Es el tercer partido. Mira, alguien me comentaba, oye, ¿a quién le voy? Bueno, cuando jueguen en Boston, vele a Boston. Y así fue. Ahora, ¿van a jugar a Cali? Bueno, puedes irle en este partido al Dodger. Pero si el Dodger pierde, este está perdiendo la serie. Sí. Está listo. Entonces, béisbol de las grandes ligas, serie mundial. Hoy continúa la serie mundial de béisbol. Se juega en Los Ángeles. El equipo de casa tiene encima ya dos juegos perdidos frente a los Medias Rojas. Hoy tal parece que los Dodgers cambiarán el orden al VAT. Y además meterán al manager Roberts a los zurdos. Ya que el pitcher abridor será un derecho por parte de los Medias Rojas de Boston. Rick Porcelo, derecho. Parece que también habrán cambios en los patirrojos. Porque también tienen bateadores, es decir, tienen bateadores zurdos. Y se van a enfrentar a los zurdos Jack Presley y Abdi Benistadich. Los pitcher abridores. Walter Bullers del Dodger. Con su palmarés 0-0 en ganado post-temporada. 16.2 de picheo. 22 stroke out. Un porcentaje en carreras limpias de 5.40. Es lo que tiene él en playoff, este muchacho, William Brunner. Ahora, Rick Porcelo por Boston. Tiene un ganado. Tiene 10.2 inis picheado. 6 stroke out. Y 4.22 en efectividad en carreras limpias admitidas. Tal parece que con el line of the casa aparezcan jugadores quienes no han visto la oportunidad hasta ahora. Cody, Billinger, Pedersen, Nunzi, Gandalf. Veremos y comentaremos este juego. Es crucial para el equipo de Liga Nacional. Si pierden, tengo entendido que prácticamente la serie se va a Boston. Por otra parte, los bostonianos están inspirados y además cuentan con muchos jóvenes que le están poniendo todo su empeño para derrotar a este fuerte trabuco de la Liga Nacional. Se encuentran como entumidos y tienen poco deseo de triunfar. Tal parece que les agarraron la sombra y así no podrán hacer nada. Les hace falta un Ron Seid, un Valenzuela, un Pedro Romero, etc. Para salir adelante con el equipo. Hoy, tercer juego de la serie. Medias Rojas, Dodgers. Pitchers, Walter Buehler del Dodgers. Y Ricks Borsello del Medias Rojas. Hora, 7 de la noche. Estadio Dodger Stadium. Canal 9. Y Fox Sport. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Si llegase a perder hoy el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pues prácticamente sería muy poco probable que regrese y haga revierta esa desventaja. Ningún equipo con tres derrotas ha logrado regresar en una serie mundial y coronarse. Nadie lo ha logrado. Sería una hazaña increíble si lo hace el equipo de los Dodgers, pero todavía no llega a esa tercera derrota. Están dos juegos abajo a cero. Y estábamos checando algunas estadísticas. Y en tres ocasiones que los Dodgers de Los Ángeles se han coronado campeones, en esas tres ocasiones han venido de atrás de una serie de dos a cero. Cuando Fernando Valenzuela abrió aquí el Dodgers y habían perdido dos partidos en Yankee Stadium. Sí, en 1981, lo que hemos platicado ya en otras ocasiones, la serie en esa ocasión estaba dos a cero. Y entonces Tom Lazorda, el manager de los Dodgers, le da la pelota a Fernando Valenzuela para abrir ese tercer juego. Que lo gana al final, cinco carreras a cuatro gana Dodgers. Fernando Valenzuela tira el partido completo. Y desde ahí es el despertar de ese equipo de los Dodgers porque ganan los tres partidos restantes y así se proclama campeón. En 1981 la serie termina cuatro partidos a dos. Dodgers campeón siendo la gran figura Fernando Valenzuela. Y de ahí llega la fernandomanía. En esta ocasión pues se ve complicado, ¿no? Boston es un super equipo y la ofensiva de los Dodgers completamente apagada. El picheo tampoco ha respondido. Así que vamos a ver si en su estadio le va mejor, si responden en su casa. Y la serie se pone mucho más interesante, ¿no? Claro, claro. Pero hay que esperar. Hoy es el tercer juego de la serie, como usted decía, a las siete de la noche. Ojalá y sea un buen duelo de picheo y veamos un gran partido también de béisbol de serie mundial. Claro que sí. Bueno, pues eso es en cuanto al béisbol de las grandes ligas. Al béisbol de la Liga Mexicana, los resultados del día de ayer en la Liga Mexicana del Pacífico. Les cuento que hubo doble jornada entre los Venados de Mazatlán y los Mayos de Navojoa. Los dos partidos fueron para el equipo de los Venados de Mazatlán. El primero, cuatro carreras a uno sobre Mayos de Navojoa y el segundo, siete carreras a uno. Posteriormente, los Naranjeros de Hermosillo derrotaron siete carreras a cuatro a los Tomateros de Culiacán. Los Yaquis de Ciudad Obregón doblegaron dos carreras a uno a los Charros de Jalisco. Y el equipo de Águilas de Mexicali derrotó cinco carreras a cuatro a los Cañeros de los Mochis. Así que, pues ahí está el equipo de Mazatlán, que empezó bien, luego cayó un poco y nuevamente está en el liderato el equipo de los Venados de Mazatlán. Se pone interesante, don Pedro, aunque está arrancando esa temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico. Es una liga competitiva. Muy competitiva. De muchos jugadores foráneos y que le dan nivel a este circuito y entonces, desde el inicio, está muy peleada esta temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Sí, es cierto. Pues a ver, ya estaremos, como usted dice, comentando y platicando. Por ejemplo, un equipo que siempre ha sido un buen equipo Hermosillo, pues ahorita lo veo muy... Sí, anda abajo el equipo de los Naranjeros de Hermosillo. Ayer ganó, pero había venido perdiendo el equipo de los Naranjeros. Ojalá y se recupere y sea protagonista, ¿no? Sí. Estaba viendo algunas estadísticas y no he podido localizar. Sí está con el equipo, pero no he visto si ha tenido actividad Juan Pablo Ramas con el equipo de los Naranjeros de Hermosillo. Y también ya mencionábamos a Gonzalo Sañudo, el oriundo de Cárdenas, Tabasco, o Guimanguillo, con el equipo de los Tomateros de Culiacán. Entonces, son los dos tabasqueños que hay allá en la Liga Mexicana del Pacífico. Uno sí juega con los Olmecas, que es Juan Pablo Ramas. Y Sañudo juega para el equipo de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol de Verano. Así que, es lo que hay en cuanto a la información del béisbol. Béisbol. Ahora tengo aquí una, la carrera urbana. A ver. Que llevará a cabo el 28 de este mes de octubre. O sea, el domingo, ¿no? Sí, será de 9 kilómetros y la caminata familiar de 4 kilómetros. Participarán más de 750 corredores en las distintas categorías. Juvenil, libre, máster, submáster, veterano, veteranos, varonil y femenil. El veterano plus que le llaman también. Sí. Bueno, este, se premiarán a los tres primeros lugares de la carrera de 9 kilómetros. Organizador Toño Caicero, con su comité encargado de hacer esta carrera, porque va a ser por la ciudad de Viermos. Sí. Va a ser el recorrido de la ciudad de Viermos. Entonces, tengo entendido que, ahora, el fútbol, el soccer, ¿tienes algo de fútbol, el soccer? Sí, claro. Tengo, abren los equipos Santos, Monterrey, el Torreón, a las 7 de la noche. Sí, hoy. Y Veracruz, Pachuca, programado para las 21 horas en el Pirata Fuente. Sí, son los dos partidos que ponen en marcha la jornada número 14 de la apertura 2018, como comentaba don Pedro. Por ejemplo, los Santos Laguna reciben en su estadio a los Rayados del Monterrey. Este partido es a las 7 de la noche, así que con él se abre esta jornada 14. Por cierto, Rayados, ahí está el tabasqueño Jesús Gallardo, que se ha convertido, o se está convirtiendo realmente así, porque todavía no lo es. Pero un gran ídolo allá de la afición de los Rayados del Monterrey. Sí. Ya no le dicen Jesús Gallardo, sino le dicen Jesús Rayardo. Rayardo, es como que el nuevo mote del tabasqueño, porque hace un juego de palabras, ¿no? Con el equipo, con el nombre del equipo y con el apellido de él. Sí. Rayardo, él es Gallardo y ahora le dicen Rayardo. Rayardo. Bien, porque él ha venido haciendo bien las cosas con el equipo de los Rayados. Ha caído bien, ha hecho bien las cosas. Él fue el que anotó el penal para que el equipo de los Rayados del Monterrey avanzara en la final de la Copa MX y ha venido anotando goles en partidos importantes. Y obviamente esto a la gente de Monterrey le ha agradado. Le cae bien a la gente. Ya se ha metido, se ha empezado a meter en el corazón de los aficionados. Ha recibido muchos elogios por parte del técnico de los Rayados del Monterrey. Así que Diego Alonso se expresa bien de Jesús Gallardo. Y entonces parece que hasta el momento todo va bien. Y bien por Gallardo, ¿no? Salió de Pumas, había muchas... Presiones ahí. Sí, a ver qué iba a pasar, ¿no? Muchas incógnitas con él. Pero ha llegado a hacer bien las cosas con Monterrey. Estuvo en el Mundial de Rusia. Inmediatamente reportó con Monterrey. Diego Alonso, el técnico de los Rayados, le ha dado la confianza y la ha aprovechado muy bien. Juega diferentes posiciones dentro del terreno de juego. Y eso ha hecho que lo tome en cuenta para estar titulado. Lo ha ayudado y ha traído bien. Cuando lo pongan, él responde. Así que hoy vamos a ver a Jesús Gallardo con Rayados del Monterrey enfrentando a Santos. A las 9 de la noche, el día de hoy, Veracruz en el puerto recibe a los Tuzos del Pachuca. Mañana sábado a las 5 de la tarde, Necaxa en Aguascalientes recibe a los Rojinegros del Atlas. A las 8 de la noche, las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán enfrentando a Monarcas Morelia allá en el Estadio Acron en Guadalajara. También a las 8 de la noche, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentan a Lobos Buap. A las 9 de la noche, mañana sábado, el clásico joven Cruz Azul enfrentando a las Águilas del América. Un partido sin lugar a dudas, el más atractivo de esta jornada número 14. Cruz Azul contra América. Y van a cerrar la jornada sabatina a las 9 de la noche, los Xolos de Tijuana frente a Pumas. Pumas tendrá que ir a buscar un buen resultado a Tijuana y mantenerse dentro de los primeros lugares para aspirar a la liguilla. Para el domingo, dos partidos, los Diablos Rojos del Toluca reciben en el Estadio Nemesio 10 a los Gallos Blancos del Querétaro. A las 12 Gallos buscando también meterse a la liguilla. Está en zona de calificación en el octavo lugar, pero necesita sumar puntos para no descender y mantenerse ahí en esa zona de liguilla. Y van a cerrar la jornada número 14, los Esmeraldas de León enfrentando a Puebla el domingo a las 7 de la noche. Las Águilas del América son líder con 27 puntos, le sigue Cruz Azul con 26. Así que si hay algún triunfo por parte de Cruz Azul, va a retomar nuevamente el liderato. Si gana América, pues se va a mantener ahí, se va a alejar un poco de Cruz Azul. Si hay un empate, pues Cruz América seguirá siendo líder en este torneo. Y bueno, Santos está en el tercer lugar con 25 unidades. Pumas tiene 23, lo mismo que Rayados del Monterrey. Pumas está cuarto y Rayados está en el quinto lugar. Toluca está en la sexta posición con 22 unidades. Mientras que Tigres y Gallos Blancos del Querétaro tienen 19 puntos cada uno. Pero Tigres está en la séptima posición y los Gallos Blancos están en el octavo lugar. Por eso les decía que Gallos necesita sumar puntos para mantenerse en esa zona de calificación. Monarcas Morelia también tiene 19 puntos, pero está en la novena posición. Está en zona, está en fuera de zona de Liguilla en estos momentos. Ya sabemos que Atlas es el último lugar con solamente 8 unidades. Así que, pues se torna interesante el cierre de este torneo Apertura 2018. Y a ver mañana el partido, el clásico joven del fútbol mexicano. En los últimos años, América ha pasado sobre Cruz Azul. Así que mañana puede ser una nueva historia o que se repita ese dominio que ha tenido América frente a Cruz Azul en los últimos años. ¿Usted su favorito? Pues. ¿América o Cruz Azul? América. América. ¿Usted es americanista? Soy americanista, sí. De siempre. ¿Y mi familia parte de Cruz Azulinos y eso? Bueno, pues América. A ver, ya estaremos platicando el próximo lunes. América. América. Sí, y aparte el béisbol de las grandes ligas, ¿no? Sí, yo le voy al Dodgers, ¿no? Siempre cuando gane hoy. Si no, automáticamente están eliminando para mí. Prácticamente. Se canta en cinco juegos la serie. Pues ya estaremos viendo y estaremos platicando el próximo lunes porque ya es la una de la tarde con 29 minutos. Ya nos estamos despidiendo de esta edición de Viernes de Tópicos Deportivos. Recuerde que el próximo lunes estaremos nuevamente aquí a través del 89.7 de FM La Grande de Tabasco en Tópicos Deportivos. Por lo pronto, muy buenas tardes y muy buen provecho. Esto fue Tópicos Deportivos. Te esperamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde. Por esta tu estación, 89.7 FM. O por www.grupobx.com. Nos vemos en Tópicos Deportivos. 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 Tópicos Deportivos.